Hola chicos, hoy hablaremos sobre los adverbios de lugar y tiempo. En esta sesión aprenderemos a utilizar recursos gramaticales como los adverbios de lugar y tiempo que contribuyan a dar sentido a un texto. Observa este video con atención. Smile and Learn Hola amigos, hoy vas a aprender algunas palabras para saber decir dónde están las cosas. Nos ayudará nuestro amigo el gato Chester. ¿Dónde está Chester? Chester está dentro de la caja. Dentro. El gato está dentro de la caja. ¿Y ahora dónde está Chester? Chester está delante de la caja. Delante. El gato está delante de la caja. ¿Dónde está Chester? Chester está al lado de la caja. Al lado. El gato está al lado de la caja. ¿Dónde está Chester ahora? Chester está debajo de la caja. Debajo. El gato está debajo de la caja. ¿Dónde está Chester? Chester está encima de la caja. Encima. El gato está encima de la caja. ¿Dónde está Chester? Chester está entre las cajas. Entre. El gato está entre las cajas. ¿Dentro está en una caja? En una caja. Dentro de la caja. Dentro de la caja. Dentro de la caja. Delante de la caja. Al lado de la caja. Debajo de la caja. Encima de la caja. Entre las cajas. A ver cómo sales de ahí, Chester. ¡Hasta luego! Hola, amiguitos. Si te has dado cuenta, las palabras que aparecieron en el video hacen referencia a... ¡Muy bien! ¡A lugares! Hoy hablaremos sobre los adverbios de lugar. Pero, ¿qué son los adverbios? No te preocupes, yo te hago recordar. Los adverbios son palabras que acompañan al verbo de forma que modifican al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Son invariables. Las preguntas a las que responden los adverbios son ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? y ¿De qué manera? Los adverbios, tipos y ejemplos. Los adverbios son uno de los cuatro tipos de palabras principales, junto con los sustantivos, verbos y adjetivos. Su función es complementar a un verbo, un adjetivo o a otro adverbio. Pueden afectar a una frase o incluso a una oración completa. Los adverbios añaden información de distinto tipo a las palabras sobre las que influyen. Las funciones más importantes de los adverbios son añadir información relacionada con el tiempo, el modo, el lugar, el grado, la cantidad o la frecuencia. Aunque hay otros tipos de adverbios, como los de afirmación, negación, interrogación, duda, relativos o de opinión. Veamos un poco más acerca de ellos. ¿Estáis preparados para aprender un montón? Pues comenzamos. Los adverbios son palabras que dan información sobre el verbo, el adjetivo o incluso otro adverbio al que acompañan, indicando en qué circunstancias ocurre la acción. Vamos a ver algunos ejemplos. En la oración, luego visitaremos el museo, la palabra luego es un adverbio que expresa una circunstancia de tiempo, porque nos dice cuándo visitarán el museo. O si decimos, el gato está dentro de la mochila. La palabra dentro expresa una circunstancia de lugar, porque nos dice dónde está el gato. O en la oración, este perro es muy juguetón. La palabra muy es un adverbio que nos da información sobre el adjetivo juguetón, indicándonos que este perro no solo es juguetón, sino que lo intensifica diciendo que es muy juguetón. Por tanto, las palabras luego, dentro y muy son adverbios. Los adverbios son palabras invariables, es decir, no tienen ni género ni número. O lo que es lo mismo, no hay cambios de singular o plural de femenino o masculino. Por ejemplo, yo puedo decir, el niño corre rapidísimo, la niña corre rapidísimo o nosotros corremos rapidísimo. Y como veis, el adverbio no cambia. Por eso se dice que es invariable. Según el tipo de circunstancia que expresan, los adverbios pueden ser de distintas clases. En este vídeo vamos a ver los adverbios de lugar, de tiempo, de modo y de cantidad. Pero existen muchos más. Vamos a conocerlos un poquito mejor. Los adverbios de lugar expresan dónde ocurre la acción. Algunos ejemplos son Lejos, aquí, allí, ahí, allá, cerca, dentro, fuera, arriba, abajo. Para identificar los adverbios de lugar en una oración, le preguntamos, ¿dónde? al verbo. En la oración, yo vivo cerca del colegio. Para identificar el adverbio, le pregunto al verbo, ¿dónde vivo? La respuesta es, cerca del colegio. Por tanto, cerca es un adverbio de lugar. Muy bien, chicos. Entonces, los adverbios de lugar son aquellos que indican el lugar en que se lleva a cabo la acción. Expresan una ubicación o una dirección. Mira, por ejemplo, a esta profesora. ¿Está delante del colegio o detrás del colegio? ¿Está cerca del colegio o lejos del colegio? ¡Qué gracioso! Está debajo del colegio. O también está encima o sobre el colegio. ¿Está dentro del colegio o al lado del colegio? O está entre el colegio y otro lugar. Algunos adverbios de lugar son Allí, ahí, allá, acá, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, encima, debajo, enfrente, atrás, alrededor y muchos otros más. En este vídeo vamos a aprender a indicar el colegio. En este vídeo vamos a aprender a indicar el lugar. Podemos expresar un colegio o al lado del colegio o al lado del colegio o al lado del colegio. Podemos expresar un lugar en relación a la distancia. Cerca, cerca, lejos. Ana está cerca y Paco está lejos. Si queremos ser más exactos, podemos utilizar Aquí Ahí O allí También podemos indicar posición en relación con otro objeto, animal o persona, encima de o sobre. ¿Dónde está el gato? El gato está encima de la mesa. El gato está sobre la mesa. Debajo de o bajo ¿Dónde está el gato? El gato está debajo de la mesa o el gato está bajo la mesa. Cuidado, la preposición de se puede omitir. El gato no está encima de la mesa. Está debajo Dentro de Los peces están dentro de la pecera. Fuera de Los peces están fuera de la pecera. En En Puede tener el valor de encima de o de dentro de Encima de Si es un objeto en el que no puede introducirse nada en su interior. El gato está en la mesa. Dentro de El pescado está en el plato. Dentro de Dentro de Si es un objeto en el que puede introducirse algo en su interior. Los peces están en la pecera Detrás de El gato está detrás del sillón El sol está detrás de las nubes Enfrente de, delante de María está enfrente de la tienda María está delante de la tienda Enfrente de y delante de son prácticamente iguales Detrás de El gato está detrás del sillón Delante de, enfrente de El perro está delante del sillón O el perro está enfrente del sillón Al lado de, junto a El balón está al lado de la silla El balón está junto a la silla El balón está al lado de la caja O el balón está junto a la caja A la izquierda de O a la derecha de El cubo está a la izquierda de la escalera El balón está a la derecha de la escalera Alrededor de ¿Dónde están las mariposas? Las mariposas están alrededor de la flor El agua está alrededor de la isla Entre o en medio de Ana está entre los dos árboles Ana está en medio de los dos árboles ¿Dónde está Ana? Ana está entre Paco y Luis Ana está en medio ¿Quieres repetirlo? Practica la siguiente imagen con tu profesor o profesora ¡Hemos terminado! Muy bien chicos Entonces recuerden que hay dos tipos de adverbios de lugar ¿Dos? Sí, vamos a ver las diferencias entre cada uno de ellos El primer adverbio de lugar que vamos a observar son los adverbios de lugar simples Por ejemplo Acá, aquí, allá, ahí, allí Cerca, lejos Arriba, abajo, debajo Alrededor, atrás, delante, detrás Dentro, adentro, fuera o afuera Encima, encima, enfrente, frente, lejísimos, donde, cerquísima o cerquita Y luego están los adverbios de lugar compuestos ¿Por qué compuestos? Porque se forman con un adverbio y una preposición Seguro escuchaste algunos de los adverbios de lugar compuestos? Seguro escuchaste algunos en los videos Por ejemplo debajo de, delante de, detrás de, frente a frente, de frente, a la cabeza, por detrás y por delante. Ahora te toca a ti. Tenemos unas oraciones en las cuales se ha escondido un adverbio de lugar. Hay que descubrir cuáles. ¡Empecemos! Lo estás haciendo excelente. Veamos más. Y nos queda un grupo más. Y nos queda un grupo más. Los adverbios de tiempo. Hola amiguitos. En el vídeo de hoy vamos a ver lo que son los adverbios de tiempo. Los adverbios son palabras que dan información sobre el verbo o el adjetivo al que acompaña, indicando, por ejemplo, en qué circunstancias ocurre la acción. Existen distintos tipos de adverbios. Los de tiempo, los de modo, los de lugar, los de negación, los de afirmación y los de duda. En el vídeo de hoy nos vamos a ocupar de los de tiempo. Los adverbios de tiempo indican cuándo sucede la acción del verbo. Para identificar los adverbios de tiempo en una oración, le preguntamos cuándo al verbo. Veamos ahora varios ejemplos. En la oración, ayer celebramos mi cumpleaños, el adverbio de tiempo es ayer. Porque yo si le pregunto al verbo, cuando celebramos mi cumpleaños, la respuesta es ayer. Es decir, ayer es el adverbio de tiempo. Existen muchos adverbios de tiempo. Ahora te toca a ti. Busca los adverbios de tiempo en estas oraciones. En la primera oración, siempre es el adverbio de tiempo. Si yo le pregunto cuándo reciclamos papel en clase, la respuesta es siempre. Y en el segundo, si yo le pregunto al verbo cuándo estrenan la película, la respuesta es próximamente. Por lo tanto, próximamente es el adverbio de tiempo. Muy bien chicos, entonces los adverbios de tiempo indican el momento en que el verbo realiza la acción ya sea pasada, presente o futura. Por ejemplo, adverbios de tiempo relacionados con el ayer, ayer, anoche, antes, anteriormente o recientemente. Adverbios de tiempo que indican el momento, o sea, hoy, hoy, ahora, actualmente. Y adverbios de tiempo que indican el mañana, mañana, después, posteriormente, próximamente o pronto. Veamos un poco más acerca de ello. Los adverbios de tiempo indican cuándo sucede la acción. Algunos ejemplos son pronto, después, ahora, tarde, temprano, todavía, aún, siempre. Podemos identificarlos preguntándole al verbo cuándo. Por ejemplo, en la oración, mañana celebraré mi cumpleaños. Si yo le pregunto al verbo, ¿cuándo celebraremos mi cumpleaños? La respuesta es mañana. Por tanto, mañana es un adverbio de tiempo. Muy bien. Pero guau, mira la cantidad de adverbios de tiempo que hemos podido juntar. ¿Te animas? Vamos a contarlos. Uno, actualmente. Dos, ahora. Tres, anoche. Cuatro, anteriormente. Cinco, antes. Seis, antiguamente. Siete, asiduamente. Ocho, aún. Nueve, ayer. Diez, constantemente. Once, contemporáneamente. Doce, cuando. Trece, cuando. Catorce, después. Quince, enseguida. Dieciséis, entretanto. Diecisiete, eternamente. Dieciocho, finalmente. Diecinueve, frecuentemente. Veinte, hoy. Veintiuno, inicialmente. Veintidós, inmediatamente. Veintitrés, inmediatamente. Uy, este se repitió, ¿verdad? Veinticuatro, instantáneamente. Veinticinco, jamás. Veintiséis, luego. Veinticinco, mañana. Veintiocho, mientras. Veintinueve, modernamente. Treinta, momentáneamente. Treinta y uno, normalmente. Treinta y dos, nunca. Treinta y tres, ocasionalmente. Treinta y cuatro, posteriormente. Treinta y cinco, primeramente. Treinta y seis, pronto. Treinta y siete, puntualmente. Treinta y ocho, recién. Treinta y nueve, recientemente. Cuarenta, siempre. Cuarenta y uno, simultáneamente. Cuarenta y dos, tarde. Cuarenta y tres, temprano. Cuarenta y cuatro, todavía. Y cuarenta y cinco, ya. Ahora te toca a ti. Ayúdame a descubrir cuáles son los adverbios de tiempo en estas oraciones. Aquí hay un poco más. Punto con las seguirlas. Cuarenta y cuatro, thinlang. Cuarenta y cinco, ya está. Cuarenta y seis, todas. Cuarenta y ocho, ya está. Bass Новamiento. Cuarenta y cinco, ya está. Educación en esta edad. Cuarenta y seis, todo. Cuarenta y seis, todo. E chuarenta y seis. Y el último grupo. Estoy segura que lo hiciste fabuloso. Y la tarea. Completa la ficha sobre adverbios de lugar y tiempo. Súbela al CIE web guardándola así. Apellido, nombre, guión, A, L, T de adverbios de lugar y tiempo. Lo harás excelente.